Hola. Hola. Vamos a volver a hacer este video o vamos a regresar a hacer este video. ¿Qué puede ser? ¿Qué verbo es más preciso para este caso? ¿Cuál es la diferencia entre volver y regresar? En el video de hoy vamos a enseñarte cada uno de los significados de volver y regresar y la diferencia entre ambos verbos. Es un tema de confusión para estudiantes de español y por eso hemos decidido trabajar este tema hoy. Así es amigos. Bueno, sin más, nos presentamos. Somos Hannah y Martín de Español Real y en este video, como lo acabamos de anunciar, vamos a hablar de estos dos verbos, de volver y regresar, ya que son motivo de confusión entre estudiantes como tú que están aprendiendo a hablar español. Bueno, sin más, vamos a la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a dar unos ejemplos para explicar la diferencia. Sí. Primero, quiero comenzar diciendo que ambos verbos, como todos los verbos, denotan una acción y que estos verbos en particular son sinónimos y que se refieren a ir al lugar de donde se partió. Ambos tienen este significado general, este sentido general. Es por ello que muchas personas se confunden. Incluso los hispanohablantes nativos se confunden entre ambos verbos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el verbo volver. Ajá. Volver quiere decir, como lo habíamos dicho, dar, ir al lugar donde se partió. También se refiere a dar vuelta o vueltas a algo. Ajá. Corresponder, pagar, retribuir. También volver se refiere a devolver, es decir, restituir algo. Ajá. Todos estos significados se refieren a este verbo. Este verbo tiene todos estos significados en español. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro. Sí. Por ejemplo, uno puede volver a hacer algo. Quiere decir que va a hacer esta cosa otra vez. Exacto. Como en la frase del inicio de este video dijimos, volver. Vamos a volver a hacer este video. Ajá. Por ejemplo, imaginemos que hay fallas técnicas, que no tenemos buena conexión de internet, o que pasó algo detrás de nosotros que interrumpió la clase. Bueno, podemos cortar este video y volverlo a hacer. Vamos a volver a hacer este video. Sí. Otros ejemplos. Uno puede volver a decir algo. Quiere decir, decirlo otra vez. Repetir. Sí. Quizá la persona no escuchó lo que dijo la primera vez, no entendió. Entonces, uno puede repetir o volver a decir algo. Exacto. Volver. También puedes devolver algo. Porque volver también tiene ese, esa connotación de devolver, restituir, ¿no? Devuélveme mi dinero. Devuélveme mi ropa. Por ejemplo. Este es otro significado del verbo volver. También tenemos un ejemplo de volver a enamorarse. Uno puede, no sé, si tienen un descanso en la relación o quizás tienen un momento muy romántico y se siente mucho amor en ese momento, se puede enamor... volver a enamorarse o enamorarse otra vez o de nuevo. Sí. Y, por ejemplo, si quieres realizar algo, emprender algo, puedes decir, volver a intentar. Quiere decir, hacer algo, intentar algo otra vez, una vez más. Quiero volver a intentar correr una maratón, por ejemplo. Sí. Y también hay un sentido de volver que puede ser físico. En este contexto, por ejemplo, volver la cabeza hacia la derecha. Es así, como girar, ¿no? Exactamente. En este caso, con el cuerpo, es un movimiento. Exactamente. Es muy importante que te quede esto claro, ya que el primer significado del verbo volver, en español, se refiere a eso, a dar vuelta, como girar, dar vuelta o dar vueltas, en plural, a algo. Sí. Y otro ejemplo de volver es José volvió a nacer, es decir, que nació otra vez. Exactamente. Bueno, creo que te ha quedado claro entonces los significados del verbo volver con este ejemplo. Vamos a pasar al verbo regresar. Regresar se refiere a devolver o restituir algo a su poseedor. También se refiere a volver al lugar de donde se partió. Y es justamente este significado, el motivo de confusión con el verbo volver. Por ejemplo, esta noche voy a regresar a casa. Sí. Más ejemplos. Por ejemplo, María va a regresar a su país el próximo año. Sí. Sí. Así que volver tiene este significado de movimiento, de regresar, perdón, regresar tiene este sentido de movimiento, de ir al lugar de donde se partió. Puede ser regresar a tu casa, regresar a tu ciudad de origen, regresar a tu país de origen. Regresar a la fiesta. Regresar a la fiesta. Después de salir. Regresar a la fiesta. Exacto. Etcétera. Ahora, vamos a ver, dicho todo esto, vamos a ver las diferencias entre volver y regresar. Bueno. Una diferencia es que volver tiene una forma reflexiva que decir, volverse, por ejemplo, volverse loco, no sé. Volverse millonario. Ajá. Que hay unas situaciones así. Y no realmente vamos a trabajar esto mucho durante este video, solamente para mencionar que es una diferencia porque no existe una forma reflexiva de regresar. No existe regresarse. Me regreso, no existe. Exactamente. Entonces, una manera de diferenciar estos verbos es que volver, como bien dijo Hanna, tiene una forma reflexiva, volverse, ¿no? Puedo volverme loco, puedo volverme más fuerte o ella se volvió más inteligente, etcétera. Mientras que regresar no tiene esta forma, ¿no? O esta construcción, ¿no? Este verbo que deriva del verbo infinitivo. Otra diferencia es que volver tiene muchos más significados que regresar. Regresar quiere simplemente decir restituir algo o volver al lugar de donde se partió. Mientras que volver tiene un sinnúmero de significados, muchísimos. Puede decir dar vueltas, corresponder, pagar, retribuir, restituir, devolverse, devolver, etcétera. Así que se refiere, tiene muchos más construcciones, muchos más sentidos. Sí. Sí. Incluso la palabra volver también tiene, se utiliza mucho para expresiones idiomáticas o frases hechas en español. Por ejemplo. Volverse loca. Volverse loco. Volverse loco. Sí. O volver a caer en lo mismo, ¿no? Ella, por ejemplo, Lucía siempre vuelve a caer en lo mismo. O volvió a caer en las drogas. Este tipo de construcciones, generalmente frases hechas, coloquiales, idiomáticas, se emplean con el verbo volver. Sí. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro la clase de hoy. La diferencia entre estos dos verbos. Sí. Queremos también subrayar que el verbo volverse se trata de otro verbo, ya que muchas personas pueden decir, bueno, volverse es lo mismo que volver. En realidad se trata de otro verbo, que es un verbo transitivo, ¿verdad? Reflexivo. Reflexivo. Que habíamos mencionado, sí. Y se trata de otro verbo. Si quieres que hagamos videos sobre volver y volverse, comenta debajo. Si te gustaría un próximo video sobre este tema, volver y volverse, puedes comentar debajo. También existen una manera, de manera similar, ir e irse. Si quieres saber más sobre eso, en el canal en YouTube de Español Real podrás encontrar un video sobre ir e irse. Para que te quede más claro. Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya gustado, que hayan aprendido la diferencia entre volver y regresar. También queremos, quiero comentarles que muchos hispanohablantes nativos usan indistintamente volver y regresar. Para referirse generalmente a ir al lugar de donde se partió. Como voy a regresar a la fiesta, voy a volver a la fiesta. Voy a volver a mi país, voy a regresar a mi país. Lo más importante es que puedas comunicarte y entiendas la diferencia entre estos dos verbos. Sí. 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 Y si quieren aprender más, ¿qué tenemos? Tenemos la academia. Y en este programa vamos a estar compartiendo información, videos, tareas, recursos y muchas cosas en una forma estructurada. Entonces, si tú quieres trabajar un poco más con la gramática, los verbos, las expresiones, todo esto, tenemos esta gran oportunidad para ustedes. Así es. Si quieres ser parte de la academia de español real, ya sabes qué hacer. Toma acción. Dale click a los enlaces que vamos a dejar aquí debajo o arriba. Puedes inscribirte cuando desees. Las inscripciones siempre están abiertas. A todas las personas que se inscriban a la academia tendrán un acceso directo al grupo secreto en Facebook. En este grupo secreto hacemos videos como este, con temas muy específicos, videos en vivo, exclusivos, que no compartimos en ninguna parte, solo en la academia. Y muchos otros beneficios que podrás encontrar en el enlace de arriba, todos los detalles sobre la academia. Sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y vamos a... hasta la próxima. Sí, nos vemos en una próxima clase en español real. ¡Chao! Cuídense. ¡Chao!